Las identidades trigonométricas, no. Ok, cuando hablamos de... Este tema está bien complicado. Ok, cuando hablamos... A los primeros, que me refiero al cálculo de los valores exactos de las funciones trigonométricas, ahí solamente tienen que sustituir los valores, ¿verdad? Que me refiero que los valores ya están dados en la página 61, que es una tablita. Esta tabla ya está dada, ok, y estos valores no van a cambiar. Ahora, si nosotros nos ponemos a realizar cualquier ejercicio para poder calcular esas funciones, todos están con la tablita, o todos tienen el libro donde puedan ver las tablas. Ok, de la página 62, que tienen que hacer el ejercicio 2, el 3 y el 4, tienen alguna pregunta. Para poder realizar alguno de esos ejercicios. Bienvenido, Diego. Sí, los 4 son todos, profe. Sí. Ah, ok. ¿Cuál de estos? En el número 4 tengo otra. ¿Ah? En el número 4 tengo una duda. Ajá, dígame, ¿cuál duda? O sea, es que me enredé y no sé cómo hacerlo. ¿Cuál es? ¿Del ejercicio 4, cuál? ¿El A, el B o el C o el D? Alejandra no escucha. ¿Será que tiene apagado el audio? Vamos, Sofía. El B. El B. Vamos a hacer el B a petición de Sofía. Vamos a hacer, lo voy a copiar ahorita. Permítanme un momentito. El B. Sí, es el más largo, Sofía. Bárbara. Bien, ustedes me van a ir ayudando con los valores, ya que ustedes tienen a la mano esa tablita. No veo nada. No, ahorita no, lo estoy copiando. Ya voy a activar la cámara. Tranquila. Yo sé que me quiere ver, pero tranquila. Me hace falta estar haciendo relajo a ustedes. Sí, la verdad sí. Bueno, ya sabía, ya habló la primera. La primera de los relajos. Bien. Tenemos ahí. Dios mío. Lo observan, ¿verdad? Bien, entonces lo vamos a resolver. Veamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es tener la tablita a mano. ¿Ok? Entonces ustedes me van a ir dando los resultados. Bien, vamos. Con la tablita, ¿cuánto es seno de 60? Raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Bien, por secante de 30. ¿Cuánto es secante de 30? ¿Cuánto es coseno de 45? Todos vayan viendo su tabla para que vayan viendo la secuencia. Raíz de 2 entre 2. ¿Raíz de 2? Entre 2. Entre 2. ¿Cuánto es coseno de 45? ¿Y la tangente de 45? Es 1. 1. Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo a ustedes? Verificar, ¿verdad? Verificar que todo esto es igual a 1. Ustedes dirán, ¿de dónde vas a leer todas esas cosas? Ok. Entonces veamos, nos falta coseno de 45. ¿A qué es igual coseno de 45? Raíz de 2. ¿Sólo raíz de 2? ¿Sólo raíz de 2? Sí. ¿Qué es fracciones? ¿Qué? Es multiplicar todo lo de arriba y luego multiplicar todo lo de abajo. Cuando multiplicamos lo de arriba es decir, 2 por 1. Porque recuerden que acá hay un coeficiente 1, en estas raíces hay coeficiente 1. Entonces multipliquemos primero los coeficientes y luego vamos a multiplicar las raíces. 2 por 1. 2. 2 por 2. 4. 4 por 1. 4. 4 por 1. 4. 4. ¿Ok? Tenemos que nuestro coeficiente es 4. Ahora multipliquemos las raíces. 3 por 3. 9. Y 9 por 2. 18. Listo, entonces tenemos raíz de 18. Ya multiplicamos todos los de arriba, ahora vamos a multiplicar los de abajo. 1 por 2. 2. 2 por 3. 6. 6 por 2. 12. Y 6 por, y 12 por 1. Tenemos que 2. Ok. Ahora vamos ya. Vamos a copiar solamente raíz de 2 porque recuerden de que no hay otro, no hay otro número. Pero, esto se nos va a convertir en una operación oreja. Y hay que agregar un 1 para poderla realizar. Ahora, ¿qué hago con la operación oreja? Solamente multiplicar. Multiplicar esto por esto. Y esto por esto. Ok, ¿hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Entonces multiplicamos 4 raíz de 18 por 1, nos da 4 raíz de 18, ¿verdad? Y multiplicamos 12 por raíz de 2, nos da 12 raíz de 2. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Es igual a 1. Queda inconcluso, según yo. Porque va a quedar inconcluso, señorita. Ah, no, no. No, ya vi bien. Ajá. ¿Cómo continuamos eso? Entonces, vean. Voy a borrar la parte de arriba. O tomen la captura ahí. ¿Listo? Listo. Sí. ¿A 1? Sí. Listo. Ahora la parte de arriba. Vamos a verificar que esto nos va a quedar igual a 1, ¿verdad? Vamos a ver si eso es verdad. Queda raíz de 18. Nos queda 12 raíz de 2. Esto es igual a 1. Ok. Vean que las raíces se pueden dividir. Ok. Siempre y cuando tengan el mismo, el mismo índice. Nosotros podemos realizar esa raíz perfectamente. Ahora, ¿podemos simplificar el 4 y el 12? Sí, ¿verdad? Simplifiquemos. 4 tiene mitad que es 2. El 12 tiene mitad que es 6. ¿Y cuánto es 18 entre 2? 9, ¿verdad? Exacto. Entonces nos queda raíz de 9. Ahora, ¿podemos seguir simplificando esto? Sí, ¿verdad? Tiene mitad que es 1 y mitad que es 3. La raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Ok. Nos queda 3 igual a 1. ¿Cuánto es 1 por 3? 3. 3, bajamos el 3. ¿Y cuánto es 3 entre 3? 1. 1. ¿Y 1 es igual a 1? Sí. Entonces vean de todo aquel monstruo llegamos a que es 1. Listo. Sí. Ajá. ¿Ya? Sí, listo. Listo, pues. ¿Tienen algo otra pregunta? ¿Ya les ayudo con el más largo? En la primera dice puntos, profe, pero no sé qué es eso. ¿Cuál es la primera? De la primera actividad dice el punto P menos 18 con más 15. No, eso no. Ustedes van a hacer el ejercicio 2, el 3 y el 4. Ah, ok. Ya. El primero no. Ok. Entonces en la primera calcular los valores exactos D y les da varios valores, ¿verdad? Entonces ahí solamente tienen que simplificar, multiplicar y eso todo. Rezar, sumar, si es necesario. Ah, pero hay uno que se ha elevado al cuadrado. Ok, no sé si lo logran ver. Coseno al cuadrado de 30. ¿Ven eso? Sí. Ya saben dónde están ubicados. Ok. Me voy a ayudar con ese, sí. Con ese que está coseno al cuadrado de 30. Coseno al cuadrado de 30. Ok. Le voy a ayudar con este para que pasemos al otro. Ok. Tenemos esto. Entonces, ¿a cuánto equivale coseno de 30? Raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Al cuadrado. ¿Vean que está al cuadrado? Se lo elevamos al cuadrado. Menos. Seno de 30, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Y me dice que está elevado al cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué vamos a resolver? Solo lo resolvemos. Vean que como está elevado al cuadrado y este tiene raíz, se cancela este con la raíz y me queda 3. Y el 2 elevado al cuadrado. 2 a la 2 es? 4. No, perdón. 4. Ah, sí, está bien. Ok. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado. 4. 4. Entonces, tenemos una resta de igual denominador. Entonces, ¿qué se hace? Se copia el denominador y se suma o se restan los numeradores. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. 2. Entonces, copiamos el 4, simplificamos. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Y ahí queda el ejercicio. ¿Listo? ¿En qué es lo que tiene que estar la calculadora para... No, aquí no es necesaria la calculadora, Diego. Lo que necesita tener a la mano... No, para lo de coseno y así. No, aquí ya tenemos los valores, que los valores son estas tablas. Vean ahí, en esa tablita, ya están dados los valores. Entonces, ahí usted solamente los tiene que ir sustituyendo en el problema que le da. ¿Ok? Porque si ustedes ponen coseno de 30, les va a dar un número decimal. Ajá, sí. Y entonces, aquí ya están estos valores que ya están dados. ¿Ok? No, sí, yo le iba a decir, profe, pero a mí me sale. Ya, ya, ya. Gracias. Exacto. En la calculadora le van a salir otros valores. ¿Ok? Bien, entonces veamos lo que son las identidades. Que sé que ahí les va a costar un poquito más. Pero es lo que les digo. Ustedes tienen que tener a la mano lo que son las identidades. Porque están las identidades recíprocas. Están las identidades pitagóricas. Están las identidades de confusión. Están las identidades... No, porque usted lo va a necesitar en onceavo. Y me va a agradecer que ahorita lo esté viendo porque... Porque al cien onceavo no le va a costar mucho trabajo. Hay... Hay que omitirlo. No. Bien. Entonces veamos. Sí, profe, porque no estamos en clase. Miren, cuando regresemos a clase lo enseño mejor. Va a ser más fácil. Sí, es cierto. Ajá. No sé de qué... Yo me quedaría hasta las cuatro. Muy complicado. Complicate. Bueno, yo no puedo hasta las cuatro, Diego. Es cierto. Si usted no puede, no me acordaba. Bien, entonces sigamos con expresiones. Voy a simplificar las siguientes expresiones que estoy en la página 76. Y de ahí solamente les estoy dejando hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2 de la A a la J. Entonces, quiero que se graben así como se aprendieron las tablas de multiplicar eso que les voy a decir. Cuando ustedes tengan unos ejercicios de las funciones trigonométricas, donde tengan que aplicar las identidades, siempre traten de dejarlo en términos de seno y términos de coseno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan cualquier ejercicio, se les va a ser más fácil cuando todo lo que ustedes tengan en este ejercicio sea seno y sea coseno. Ahora, en el video yo les hice no sé cuántos ejercicios, pero sí les hice varios ejercicios acerca de la tarea y quiero que resolvamos. Nos hizo dos. Ok. Sí, les hice dos. Uno donde aplicamos también, simplificar las siguientes expresiones, ahí solamente tienen que simplificar. Les voy a ayudar a hacer el y donde seno de x por coseno de x entre 1 menos coseno al cuadrado de x. Ahorita se lo hace. Entonces, vean que ahí tengo en términos de seno y lo tengo en términos de coseno, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces ahí no tengo que cambiar nada. ¿Cuál es ese? Ese es el y de la página 76 del primer ejercicio. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, entonces veamos. Tengo términos de seno y tengo términos de coseno. Eso es lo primero que ustedes tienen que ver, que lo tengan en términos de seno y términos de coseno. Si a un dado caso hay algo como una tangente, como un cotangente, entonces busquen en las fórmulas recíprocas, en las identidades recíprocas, y van a ver cómo pasar tangente de un ángulo. Esto es igual a seno de ese ángulo entre coseno de ese ángulo. Ok, y ahí ya lo dejarían en términos de seno y términos de coseno. Entonces, eso es lo que quiero que se grabe. Siempre dejarlo en términos de seno y términos de coseno. Ahora bien, yo ya tengo esta expresión. La primera sé que no la puedo cambiar. Ok. Pero, quiero que vean el denominador y busquen en cuál de las identidades pitagóricas se parece a esto. Ok. Ustedes tienen que ir viendo qué identidad les ayuda a resolver el ejercicio. Y les voy a mostrar una identidad. Seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X. Esto es igual a 1. Ok. Cuando yo despejo para seno al cuadrado, este que está sumando pasa a restar. También vamos a despejar para coseno al cuadrado de X, que va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de X. Entonces, observe. ¿Cuál de estas fórmulas nos ayuda a poder simplificar esta que tengo acá? 1 menos coseno al cuadrado de X. La segunda. La segunda. Vean, la segunda me dice que seno al cuadrado de X es igual a 1 menos coseno al cuadrado de X. Entonces, en vez de poner esto tan largo, yo lo puedo simplificar y decir que es seno al cuadrado de X. ¿Vean? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí. Aquí podemos separar que seno de X entre seno al cuadrado de X por coseno de X entre seno al cuadrado de X. ¿Ok? O simplemente, en vez de simplificar esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos seno aquí y tenemos seno aquí. ¿Sí o no? Este está al cuadrado y este está elevado a la 1. Yo los puedo cancelar perfectamente. ¿Y qué me va a quedar? Coseno. Y como este está elevado a la 2, solamente me queda 1 de este seno, ¿verdad? ¿Entendieron esta parte? Como acá está seno, tengo un seno. Este tema es muy complicado. Y acá tengo seno al cuadrado. Sí, yo lo sé que es un poco complicado. Pero es por lo mismo porque no están familiarizados con las identidades. Por eso, la próxima semana igual vamos a continuar con este tema. Bien, ahorita les estoy dejando lo básico, lo mínimo que deben de aplicar de las identidades trigonómétricas. ¿Ok? Entonces veamos, yo aquí tengo un seno, pero acá tengo seno al cuadrado. Entonces yo puedo cancelar este seno que tengo aquí con uno de aquí. Pero recuerden que aquí tengo dos y lo único que cancelé fue uno. Por lo tanto, me queda restando uno, ¿verdad? Entonces tengo coseno sobre seno. ¿Y a qué es igual coseno sobre seno? A uno. No, porque no se puede dividir coseno entre seno, pero sí hay una identidad recíproca que me dice que es coseno entre seno, es igual a cotangente de X. Y ahí ya tengo simplificado mi ejercicio. ¿Vean? Esto es muy complicado. Ay, no. Sí, mi cabeza va a explotar. Tomen la captura. ¿Listo? Ya. Ok, yo sé y como se los digo, yo sé que este ejercicio, este tema es un poquito complejo, pero, como les digo, aún no están familiarizados con las identidades pitagóricas, las identidades recíprocas, las identidades de confunción. Entonces es necesario que se pongan a analizar esas identidades. Si ahorita ustedes logran captar estas identidades, van a ver cómo se les va a ser más fácil estar resolviendo un ejercicio. Y lo primero, la clave, la clave se la digo porque a mí me sirvió de mucho aprenderme esta clave, es que siempre hay que dejarlo en términos de seno y términos de coseno. Y así ustedes van a poder realizar cualquier ejercicio que se les dé a ustedes. ¿Ok? Ay, profe. ¿Otra pregunta? Sí, hágalos todos. Yo sinceramente no entendía eso, profe. Es que este tema está muy complicado. Y yo estaba ahí, va bien, escuchando, y yo digo yo, tal vez le llevo a entender. Lo único que sé es que uno se llama coseno y otro seno. Ok. Entonces, para saber eso, de dónde sale ese término de seno y ese término de coseno, lo voy a volver a llevar a conocer estas tablas. Ok. Están en su libro, en la página 76. Es que fíjense que al tema anterior, o sea, que estaba explicando antes, a ese sí lo entiendo, pero el que explicó ahorita no le entiendo nada. Sí, exacto. Es que el otro, solamente los valores ya están dados. Entonces, ustedes solamente tienen que ir sustituyendo esos valores. Ahora, aquí ya cambia. Aquí usted tiene que jugar con lo que son las identidades. ¿Verdad que usted, cualquier juego que haya sido, por ejemplo, ¿cuántos han jugado, no te enojes? Yo. Yo. ¿Y le entendió desde que lo vio? No. Más o menos. Sí. Se lo explicaron, ¿verdad? Ya va. Sí. Entonces, así son las identidades trigonométricas. Ustedes tienen que aprender. Pero es que el no te enojes me lo explicaron. Tienen que aprenderlas a jugar. ¿Se escucharon, ¿verdad? Tienen que aprender. no dejes estos ejercicios. Esto es muy difícil, profe. Pero, yo no entiendo nada, ¿ok? No, nos estamos quedando. ¿Qué le parece que a otra? Usted explica bien, súper bien este tema. Nosotros hacemos los ejercicios cuando ya le entendamos a la perfección. Sí. Porque nosotros no entendemos a ese tema. No es que se se va a meter perfectamente. Vamos a esperar un montón de tiempo, entonces. Sí. Hasta que termine el cuarentena, hasta que termine lo de esto. La mamá en el cuarentena, y le digo, mire, dígale al míster que le dé un solo, un día para ustedes. Eso es la de matemáticas, y a ver que ahí le vamos a entender todo. Con cada grado, ya. Ok, entonces, un último ejercicio, pues. Propónganlo ahí. Profesor, aunque nos explique ese ejercicio, no le vamos a entender, porque está muy... No, porque su mente está muy cerrada en decir, no le voy a entender. Recuerden que nada, pido fácil desde el comienzo, entonces pilas. Tienen que practicar bastante. Ok, entonces, hacemos un último ejercicio, donde vamos a aplicar las identidades, verificar unas identidades. Entonces, vamos a verificar que eso es verdad. Ok. Haga la jota, entonces. La jota, la jota del segundo. Sí. Perfecto, ahorita lo hacemos. Es necesario que tengan esas identidades a la mano. No lo van a poder hacer si no tienen las identidades. Con eso les digo más. Con eso les digo todo, ¿verdad? Entonces, la jota es seno de teta, más, coseno de teta por cotangente de teta es igual a cosecante de teta. Ok. Bien. Vean. Entonces, primero, hay que todo este lado verificar que es igual a este. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejarlo en términos de seno y términos de coseno. Entonces, los que están en coseno y seno no los voy a cambiar. Y cotangente, ¿a qué es igual? Ya se los he dicho. Es igual a coseno de teta sobre seno de teta. y lo otro solamente lo voy a copiar. Ok. Entonces, bajamos seno y multiplicamos. Ok. Coseno por coseno nos da coseno cuadrado de teta y una por seno nos va a dar seno de teta. Esto va a ser igual a siempre vayamos bajando, ¿verdad? Este lado no lo vamos a tocar, solamente se va a ir bajo. Y aquí tenemos una suma de fracciones. ¿Cómo se hace la suma de fracciones? Multiplicando los denominadores y una por seno me da que es seno de teta y multiplicamos cruzado. Seno por seno seno cuadrado de teta más una por coseno coseno cuadrado de teta es igual a cosecante de teta. Y hay una identidad que dice que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, lo sustituyo por 1. y van a ver que 1 sobre seno al cuadrado de teta es igual a cosecante de teta. a ustedes les va a quedar que esto es verdad. ¿Ok? La igualdad sí se cumple. Entonces, vean, eso es porque yo me sé las identidades, pero necesito que ustedes vayan viendo paso a paso cada identidad. Listo. Digo, guarde, profe, nada. No lo entiendo. Profe, imagínese de que todo eso, usted dice que todo eso sale igual, es verdad. Pero imagínese que todo eso a mí me salga que es mentira. no, por eso usted me va a mandar los ejercicios y yo le voy a verificar y yo le voy a decir Emily está bueno, Emily está malo. Vuelva a lo hacer. Imagínese, vuelva a la... Broma. Ni quieras. 1 de pilas y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes la pueden... Yo le veo algo, ahí está ya, acordándome. Ustedes, vean, ustedes pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me la pueden hacer llegar, yo con gusto les voy a contestar. Bien, Alejandra. Sí, mi amor. Hola. Aliso. Presente aquí. Ana. Presente. Cristina. Emily. Presente, puntual y confundida. Aquí. Luna. Sofía. Aquí estoy. Axel. No. Salud. Diego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿O tú, Aarón? Nada. Mario. Moisés. Diego. Ahí ustedes saben algo de Moisés, de Aarón. que pensé que no te habías metido. Profi. Yo pensé que José Reyes era Aarón. No, es alguien que me está grabando, que nos está grabando, así que esa grabación ustedes la van a poder encontrar en YouTube. Yo no firmé ni un papel. Entonces, vean, esta grabación también va a estar en YouTube, es algo para ayudarles, a modo de que van a retroalimentar la clase, y aparte que tienen el video que se los estoy mandando un día antes. Vean que para la próxima semana va a haber un cambio de clases. Ahorita les estaban dando libre el martes y el jueves. Ahora no van a tener ningún día libre. ¡No! Que tienen que aprender a administrar el tiempo. ¡No! ¡Nadie! Así que todo... Pero, entonces, entonces, no, entonces es que pongan las clases desde las 6 de la mañana. Desde las 7, mire, que pongan dos clases de 6 a 8, vaya, ya después que nos dejen la tarea. Después pongan otro día lo mismo. Sí, sí quiero. Así va a ser más fácil. Yo no me voy a... Como que solo los atienden a ustedes, ¿verdad? ¡Ay, no, profe! Yo estoy desde las 8 de la mañana atendiendo. Y ahorita termino con ustedes y voy con otro curso. Profe, entonces yo le digo algo, va que no va. No, Diego, creo que... la primera asignación, Diego, recuerda. Yo se lo entregué, ¿verdad? Sí. Luna, estamos cheques. Todas las niñas están cheques. Con Diego, solamente es la primera del segundo parcial. Mario está cheques. Y, pues, Diego no me ha presentado nada. Espero que me las presente. Axel, solo la última actividad del primer parcial me debe y la del segundo parcial. profe, y el Arón y Moisés. Arón y Moisés. No sé nada de ellos. No sé nada de ellos. No, ¿ves qué? ¿Qué pasó, no sé qué vamos a hacer con estos ejercicios. Tranquila, los vamos a retroalimentar la próxima semana igual, pero quiero que por lo menos los intente. Entonces, los ejercicios, ¿podemos como hacer el intento o es para mañana? Porque yo no lo entiendo. Ok, vamos a ver. La primera parte sí me la envía. Ok. Y la segunda parte queda para que los intenten y la próxima semana que nos tengamos que ver. Entonces, ustedes ahí me hacen todas las consultas. Verificamos si los ejercicios están buenos, que hay que corregir. Ok. Ok. Gracias. Perfecto, ¿verdad? Entonces, como solo les queda la primera parte, espero la tarea antes de las 7 de la noche hoy. Ay, Dios mío, que estricta. Bueno, solo les está quedando la primera parte y la otra los intentan en estos días y nos vemos la próxima semana. Sí, está bien, profe. Está bien, pues que cuídense, pórtense bien. Diego salió volado. Gracias, profe, igual. Nos vemos. Nos vemos.